porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galvin simón hijo de juan me amas sí señor tú sabes que te quiero en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén lectura del libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días el rey agripa y berenice llegaron a cesarea para saludar a festo como se detuvieron algún tiempo ahí festo expuso al rey el caso de pablo con estas palabras tengo aquí un preso que me dejó félix cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos cuando estuve en jerusalén yo les respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin carearlo antes con sus acusadores para darle la oportunidad de defenderse de la acusación vinieron conmigo a cesarea y sin dar largas al asunto me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba se trataba sólo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal jesús ya muerto que pablo asegura que está vivo no sabiendo qué determinación tomar le pregunté a pablo si quería ir a jerusalén para que se le juzgara allá de esos cargos pero como él pidió ser juzgado por el césar ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo palabra de dios alabamos señor al salmo 102 responderemos todos bendigamos al señor que es el rey del universo aleluya todos bendigamos al señor que es el rey del universo aleluya bendice al señor alma mía que todo mi ser bendiga que todo mi ser bendiga su santo nombre bendice al señor alma mía y no te olvides de sus beneficios todos bendigamos al señor que es el rey del universo aleluya como desde la tierra hasta el cielo así es de grande su misericordia como dista el oriente del ocaso así aleja de nosotros nuestros delitos todos bendigamos al señor que es el rey del universo aleluya aleluya en el cielo el señor puso su trono y su reino abarca el universo bendiga al señor todos los ángeles ejecutores fieles de sus órdenes todos bendigamos al señor que es el rey del universo aleluya el señor esté con todos ustedes les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san juan gloria a ti señor en aquel tiempo le preguntó jesús a simón pedro simón hijo de juan me amas más que éstos él le contestó sí señor tú sabes que te quiero eso le dijo apacienta mis corderos por segunda vez se le preguntó simón hijo de juan me amas pedro se entristeció de que jesús le preguntó si señor tú sabes que te quiero eso le dijo pastorea mis ovejas por tercera vez le preguntó simón hijo de juan me quieres pedro se entristeció pedro de que jesús le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero eso le dijo apacienta mis ovejas yo te aseguro cuando eras joven tú mismo te señas en la ropa e ibas a donde querías pero cuando seas viejo tendrás los brazos y otro te ceñirá y te llevarán a donde no quieras eso se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a dios después le dijo sígueme palabra del señor gloria a ti señor jesús invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida y dámosle a él que nos asista y dámosle al espíritu santo que nos acompañe que prepare nuestro corazón nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra hoy que la palabra de dios nos habla del amor que la palabra de dios nos habla del amar y querer a jesús como pedro con palabras y con acciones vamos a suplicarle a él nos envíe su santo espíritu para que nos dé la gracia de amarlo para que nos dé la gracia de quererlo para que nos dé la gracia de seguirlo por eso les invito a que después de mí hagan esta hermosa oración ven espíritu santo ven espíritu santo llena nuestros corazones llena nuestros corazones de tu luz de tu luz de tu sabiduría de tu sabiduría para interpretar tu palabra para interpretar tu palabra no como palabra humana no como palabra humana sino como palabra de dios sino como palabra de dios que es en realidad que es en realidad y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les saluda el padre marcos galví desde venezuela hoy con daniela y doris con jordín compartiendo la palabra de nuestro señor jesucristo mensaje de vida y salvación para cada uno de nosotros queridos hermanos durante estos días la palabra de dios nos ha hablado a nosotros como sacerdotes de dios altísimo la palabra de dios junto con san pablo que hemos leído hechos capítulo 19 y 20 nos ha exhortado a ser buenos presbíteros nos ha exhortado a llevar una vida en humildad una vida en paciencia una vida en la gracia de dios por eso en el día de ayer mirábamos como jesús oraba como jesús suplicaba a dios por nosotros pero también por todos los que iban a creer por la palabra que nosotros íbamos a dar y en este día nos encontramos lo que en la iglesia llamamos primacía de san pedro o el primado de pedro según la palabra de dios donde jesús le está dando a pedro la autoridad de papa de apacentar de padre de jefe y en lo que hoy quiero que observemos porque hay personas que se han dado a la tarea hoy día de criticar al papa lo han hecho siempre pero hoy día es la misma historia con diferentes personajes hablar del papá decir del papá comentar del papá este bueno muchísimas cosas que la gente está hablando acerca del papá y no les importa nada comentar hablar decir acerca del papá quieren calumniar y quieren hacer ver la figura del papá francisco en este caso de una manera muy fea quieren hacer ver la figura del sumo pontífice a su conveniencia y por eso hoy vamos a ver por qué llamamos a francisco papá francisco no es porque a la iglesia se le ocurre no es porque a nosotros se nos vino a la mente y ya no porque jesucristo el señor el maestro le dio a pedro la autoridad de apacentar por eso le decimos papá el que apacienta el que cuida oye que falta de respeto de aquellos católicos que andan comentando que andan diciendo que andan hablando cualquier barbaridad en contra del papá francisco cualquier ocurrencia en contra del papá francisco eso no está bien y eso no se debe hacer por eso vamos a verlo hoy en san juan capítulo 21 versículo 15 que nos va a mostrar por qué llamamos papá al papá francisco quien le dio esa autoridad quien le dio ese puesto quien le dio ese lugar y cuál es la misión cuál es la función y qué es lo que tiene que hacer el papá y ustedes y yo vamos a ver el papá francisco está trabajando según la palabra de dios según lo que enseña el mensaje de nuestro señor jesucristo para taparle la boca a aquellos católicos que están hablando barbaridades cuando usted mira un católico a un católico escúcheme bien decir barbaridades decir cosas en contra del papá sépalo entiéndalo que no es bajo la acción de dios que no es lo que dios quiere pero es que a mí me han llegado tantos mensajes hablando y diciendo eso no viene de dios que pueda cometer un error como ser humano que pueda cometer una falla y cuando ha fallado el papá en público ha salido pidiendo perdón pero de aquí que hayan personas que quieran afear la figura la imagen del papá para que para ellos poder decir el algo en contra de la iglesia y que sean católicos qué mal los protestantes hablan barbaridades de los que peleen solos de los que hablen solo pero que los católicos se estén dando a esa tarea eso está mal miren evangelio de san juan capítulo 21 versículo 15 y siguiente paren la oreja oído al tambor presten mucha atención en aquel tiempo le preguntó jesús a simón pedro oye en aquel tiempo jesús le preguntó a simón pedro ustedes quieren saber quién era simón pedro según la palabra de dios porque jesús le va a hacer la pregunta ustedes van a ver la primacía de pedro en el evangelio de san juan la primacía de pedro en el evangelio de san mateo y la primacía de pedro en el evangelio de san lucas para que ustedes se den cuenta que cristo le está dando un poder a pedro entabló una conversación con san pedro vamos a ver qué es lo que le dice a pedro para en la oreja oído al tambor escuchen con atención simón hijo de juan me amas más que estos bueno veamos el escenario pedro estaba con personas por eso eso le dijo más que estos y en medio de esa persona a la que cristo siempre acompañaban con la que cristo siempre estaba en medio de esa persona jesús le dijo a pedro simón hijo de juan me amas más que esto entonces jesús le dice mire aquí están estos aquí estoy yo usted me ama por encima de estos en otra palabra usted me va a hacer caso a mí usted va a hacer lo que yo le pida usted va a hacer lo que yo le mande antes que lo que digan estos o usted va a arriesgar su vida o amarme ya creen más que estos jesús no muestra a muchas personas muestra pocas a los escogidos marcos 33 marcos 3 16 subió al monte desde el 3 13 y llamó a los que él quiso a los dos y le dio el nombre de apóstol entonces jesús en medio de los dos en medio de los apóstoles que estaban que eran pocos le dio simón hijo de juan me amas más que estos fíjense la respuesta de gente pedro él le contestó sí señor tú sabes que te quiero y entonces pedro dijo sí señor sí tú sabes que te quiero ahora miren lo que en la iglesia llamamos Jesús papá o cuál es la función del papá o qué es lo que hace el papá y por qué el papá francisco está encargado de la iglesia porque eso al ver que habían esto que habían discípulos que habían personas siguiéndolos tuvo que colocar un jefe tuvo que colocar un guía espiritual tuvo que colocar a uno que fuera la cabeza que lo amara a él pero que fuera dirigiendo su iglesia fíjense me ama más que esto sí señor tú sabes que te quiero más que a estos estos son las personas más cercanas a jesús los discípulos los apóstoles en este caso digamos obispos obispos cardenales sacerdotes que hemos sido consagrados para el servicio de cristo que hemos pasado tiempo con jesús que nos hemos formado que hemos crecido con el maestro ahora escuchen con atención la misión del papá oigan jesús le dijo apacienta a mis corderos como le digo escuchen la autoridad que le da oiga la apacienta a mis corderos le dio la autoridad a pedro sobre estos y a estos los llamó corderos el cordero era el que iba a entregarse el que iba a sacrificarse cuando jesús iba pasando y juan lo vio le digo que hay el cordero de dios que quita el pecado del mundo por eso es que el sacerdote es el cordero otro cordero otro cristo en la tierra que es entregado por ti y por mí que se entrega por los hombres y se entrega es lo que dice hebreos 5 el sacerdote es tomado entre los hombres y puesto al servicio de los hombres se entrega con debilidades con defecto me ama más que esto sí señor tú sabes que te quiero apacienta a mis corderos a los apóstoles lo llamo corderos por eso el papá está al frente del colegio de cardenales de obispos de sacerdote está dirigiéndolo está organizando los y hace concilios y llama a la reflexión y hace carta y hace tratado dirigida a los corderos a los pastores que cristo dejó en su iglesia y esa autoridad quien se la dio al papá se la dio jesucristo por eso usted puede ver que a nivel mundial la iglesia católica tiene una organización y una organización eclesial una jerarquía y está el papá están los cardenales los obispos los sacerdotes a modo general mientras que en los protestantes no hay una organización quien manda el falso pastor quien dirige el falso pastor y quien lo manda él a nivel mundial quien manda los protestantes no tienen una cabeza no tienen un papá un pastor no tienen alguien que los dirija por eso están haciendo lo que a ellos se le viene a la mente lo que a ellos se les ocurra apacienta mis corderos a los más cercanos lo llamó corderos luego presten atención siga por favor por segunda vez le pregunto simón hijo de juan me amas la primera pregunta que le hizo a pedro fue me amas más que estos le dijo me amas entonces jesús le preguntó simón hijo de juan me amas no le dijo más que esto le dijo me amas entonces jesús se expande ya no son estos los corderos ahora le dice me amas abre el compás para no solo los corderos vamos a ver a quien le toca a pedro apacentar fíjense oigan lo con atención primero fueron los corderos me ama más que estos a esto lo llamó corderos los segundo el segundo grupo oigan presten atención él le respondió sí señor tú sabes que te quiero pero le dio sí señor tú sabes que te quiero me amas sí señor tú sabes que te quiero oigan jesús le dijo pastorea mis ovejas al primer grupo donde estaban esto lo llamó corderos al segundo grupo lo llamó ovejas y le dijo a pedro pastorea mis ovejas entonces pedro tiene dos responsabilidades responsabilidades la primera responsabilidad es sobre los corderos sacerdotes obispos cardenales y la segunda responsabilidad de pedro es pastorear las ovejas entonces que nos enseña la biblia que pedro tiene la autoridad de pastorear las ovejas por eso en el segundo grupo estamos las ovejas todos ustedes que escuchan la palabra de dios todos ustedes que atienden al llamado del señor se llaman ovejas de cristo que son pastoreada por el señor por eso en san juan capítulo 10 capítulo 10 nos enseña a jesús que él es el pastor juan 10 11 yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas y quién es el que enseña a un pastor se pastor el mismo cristo cuando una persona dice yo me auto nombro pastor y voy a fundar mi iglesia vamos a ver un momentico un momentico un momentico un momentico párselo ahí vamos a ver quién le dio a usted la autoridad autoridad de pastorear el rebaño de cristo las ovejas de cristo a los laicos a los fiel pues a mí me la dio el mismo cristo seguro sí cristo me la dio como se la dio a san pablo pablo dice la palabra de dios cuando iba camino a damasco se le presentó jesús vamos a ver qué pasó con san atención como supuestamente los pastores dicen cristo me auto nombre porque es que tuvo una visión como san pablo y entonces san pablo se le apareció el señor le dio vaya 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 y a mí también me dijo vaya no un momentico vamos a ver si es verdad oigan y cayendo en tierra oyó una voz que le decía saulo saulo porque me persigues él preguntó quién eres tú señor yo soy jesús a quien tú persigues le respondió la voz ahora levántate y entra en la ciudad allí te dirán que debes hacer entonces no es solamente que a jesús a pablo se le apareció se le apareció el señor y ya y le digo no un momentico un momentico a pablo le dieron vaya y entra de allá y allá se te va a decir que debes hacer y fíjense para que saulo fuera a predicar y hago este paréntesis porque es que lo predante dice el señor se me reveló y me enseñó y entonces yo me voy a predicar no para que saulo fuera para que saulo fuera a predicar para que saulo fuera a profetizar tuvo que recibir algo vaya y haga lo que se te va a decir y fíjense hecho de los apóstoles capítulo 13 versículo 2 y siguiente miren lo que hizo pablo para poder ir a predicar y evangelizar no es que él se le ocurrió no él recibió de los pastores él recibió de los pastores que cristo había dejado no de cualquier pastor falso de los verdaderos pastores recibió un encarguito oigan hechos 13 2 para en la oreja oído al tambor un día mientras celebraban el culto del señor y ayunaban el espíritu santo les dijo estaban reunidos apóstoles estaban reunidos hablando y conversando y el espíritu santo se les presentó y le dijo oigan escuchen lo que le dijo reserven me a saulo y a bernabé para la obra a la cual los he llamado ellos después de haber ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron a entonces la palabra de dios se enseña que primero oraron que ayunaron y le impusieron las manos los evangélicos dice nosotros ayunamos nosotros oramos pero quien le impuso la mano a usted a mí me impuso la mano mi pastor y quien se la impuso a su pastor el papá de mi pastor y quien se la impuso él se auto nombró pastor se da cuenta que no viene de cristo para que una persona pueda llamarse sacerdote y pueda venir de cristo ser pastor verdadero apaciente a mis ovejas que apaciente las ovejas de cristo no debe ser auto nombrado debe ser nombrado por cristo y mire busque busque un momentico busca busca a mí usted en internet y se va a dar cuenta escribe cuántos papas ha tenido la iglesia católica escriba y usted se va a dar cuenta que desde pedro hasta el papá francisco han existido alrededor de los 266 67 papas búsquelo con esa actitud y se da cuenta desde el papá san pedro hasta el papá francisco doscientos sesenta y pico de papas y si usted se pone a estudiar la historia de los invangélicos escribe cuántos pastores protestantes han existido desde 1800 y pico desde mi de martín lutero en 1522 más o menos en adelante usted se da cuenta que ninguno de ellos llevo una línea que ninguno de los protestantes lleva a una sucesión de los apóstoles comenzaron con el papá tiene el papá de los protestantes martín lutero quien mandó a los protestantes a predicar martín lutero a quien le hicieron caso a martín lutero y entonces aparecieron los protestantes ahora dígame usted si cristo le da la autoridad al pedro y pedro está representado en el papá francisco con quien tienen que ir las ovejas a quien deben seguir la ovea pues a la autoridad que cristo dejó y cual fue pues pedro y quién es esa fue el papá francisco entonces no podemos dejarnos engañar fíjense segunda pregunta simón hijo de juan me quieres me amas ya no es más que esto me amas abrió el compás sí señor tú sabes que te quiero la segunda respuesta apacienta mis ovejas la primera fue mis corderos ahora es mis ovejas oigan escuchen por tercera vez le pregunto simón hijo de juan me quieres luego le preguntó simón hijo de juan primero era me amas ahora de la misma respuesta que daba pedro sí señor tú sabes que te quiero le dice me quieres pedro se entristeció de que jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó señor tú lo sabes todo tú bien sabes que te quiero jesús le dijo apacienta a mis ovejas y por tercera vez le dio el mando general el mando general de las ovejas de los corderos del rebaño de cristo y ese mando lo tiene pedro que cristo se lo dio por eso en el evangelio de san mateo capítulo 16 versículo 18 usted se va a dar cuenta de la primacía de pedro de la autoridad y cristo tiene unas ovejas donde están esas ovejas donde están esos corderos oigan mateo 16 18 y siguiente para en la oreja oído al tambor a quien se la da y sobre quien se la da escuchen y yo te digo tú eres pedro está hablando con pedro para en la oreja y sobre esta piedra edificar en mi iglesia cristo fundó su iglesia en pedro y la iglesia que cristo dejó y la iglesia donde cristo tiene sus corderos sus ovejas que las ama por las que estaba orando ayer por las que antier y tras antier martes y miércoles leal o la oreja a los presbíteros de esa iglesia es la iglesia donde cristo dejó a pedro pedro en la iglesia donde está pedro como pastor como papá como guía en la iglesia que dice en mateo 28 18 vayan por todo el mundo lo que llamamos iglesia católica que está extendida por toda la tierra y esa primacía pedro la recibió de jesucristo pedro la recibió del señor para que fuera a todas las personas para que fuera a anunciar a predicar para que fuera a a pastorear y fíjense y terminó con san lucas capítulo 22 versículo 31 y siguiente para que usted pueda notar y para que usted aprenda católico católico que me escucha a amar al papá para que aprenda a respetar al papá por ahí hay un canal que se llama amigos del papá donde pasan las homilías del papá la santa misa del papá creo que el sábado van a transmitir una actividad bonita que va a ser el papá en amigos del papá se llama el canal me gusta me llama la atención porque colocan las enseñanzas del papá para aquellas personas que se han dado la tarea que siendo católicas están hablando mal del papá se están expresando mal diciendo barbaridad del papá y para aquellos evangélicos que se expresan y hablan mal del papá miren como jesús ora por pedro ora por el papá y defiende al papá lucas 22 19 lucas 22 31 y siguiente para en la oreja oído al tambor simón simón a quien le está hablando a pedro leo simón simón oigan escuchen mira que satanás ha pedido poder para zarandear los como el trigo el diablo quiere zarandear los a ustedes los apóstoles como el trigo y fíjense la oración de cristo escuchen pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe y entonces cristo ora pide suplica a dios por pedro para que la fe no de fallezca que la palabra de dios nos dé la gracia de comprender que ustedes y yo debemos un respeto y ustedes y yo debemos respeto al papá cuando usted mire a un católico 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 hablando mal del papá diga sin duda alguna esta persona no ama a cristo esta persona no ama al señor padre pero es que el papá cometió una falla hay que corregirlo pues hágalo ya me lo escriba en una carta dígale mire papá francisco aquí hay un error esto hay que corregirlo pero que ustedes y yo empecemos a ver hablar pistoladas cosas que no son lo que se le venga a la mente porque otros iluminados otras personas videntes están diciendo que este papá es esto esto y mucho cuidado mucho cuidado mucho cuidado no podemos caer en ese error tengamos cuidado cuando reciba enseñanzas cadenas de personas que estén hablando mal de papá diga eso es palabra de satanás porque cristo oró por pedro y para que la fe de pedro no se viniera abajo elevó una oración que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga a dios les acompañe les hablaron jordi doris daniela el padre marcos galvis desde venezuela y los eeuu los queremos mucho hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir vídeos enseñanza de temas de la palabra de dios también va a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puede seguir en twitter padre marcos galos estos enlaces los encontrarás en la descripción porque si no se le olvide darle a la campanita en el canal de dios habite en la descripción a su nombre de dios habite en la descripción y también nos puede seguir en el canal de dios habite en la descripción